Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre. José Antonio Kast. Vota dos, vota Kast, vota dos, vota Kast. José Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. José Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Kast. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Kast. Vota dos, vota Kast, vota dos, vota Kast. José Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. José Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Kast. Chile vota dos, Chile vota Kast. José Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. José Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast